Yo me he cambiado de ser bebería PC. Donde te quedas, es donde apareces. ¿En los demás server y todos? Sí, sí. ¿Y a la hora de morir? A la hora de morir no sé, pero yo creo que voy a morir pronto. Porque me falta agua y vida. Tengo la cruz y el agua en rojo, rojo. No puedo beber gasolina hoy. Puedes suicidarte. ¿Unsucidarte? Yo lo que siento ahora es encontraros a ustedes. Madre mía. Por eso te dije que te pusieron en la aplicación. Para más o menos encontrar el sitio donde estamos nosotros. No te miras cualquier mapa, ¿no? En internet. Sí, pero ese te viene completo. Pues te sale donde están todos los... Es como el de Conan. Sí, es como el de Conan. Que te sale donde está cada cosa. Donde están los accidentes, las bases buenas. Donde está el luz bueno, ¿sabes? Está bien el mapa, me lo dijeron ellos. Es que encima no puedo correr, ¿sabes? No puedo correr. Yo tampoco. Y no sé por qué. Te pueden saltar las vallas. No te puedes agarrar y pasar por encima. Ya está. Ya me haces. No lo sé. A mi, te lo digo, no me queda ni comida ni agua. Así que... Al próximo pueblo pararé a lutear. Yo me voy a subir a la torre S y me voy a suicidar ya que sea lo que Dios quiera. Vuelvo a empezar. Si es que llego a la torre porque... A la velocidad que va. Quiero morir de altura, no quiero que me mate un zombie. A este. Mira, y me mata un zombie. Entre... Entre antes lo digo, antes muero. Reiniciar. Usted tiene que... Que ahora soy otra persona, tú. Sí. Hasta ahora soy un viejo. Le tiene polvo. Ahora soy un viejo. Yo también. Yo soy pureta. Vale, yo aparecí más o menos donde aparecí la primera vez. Una islita y tal. Mira, busco un cartel y lo buscan en el mapa donde está ahí. Así ya sabes dónde está. ¿Y por qué? Cogí una chaqueta de Chandra y la tengo en la mano. Eso es más complicado. Yo averigué cómo se ponía. Tienes que ir al... Si te quieres poner el inventario. Arriba ves el que pone equipo. Pues te la cambia. Porque tengo... ¿Pero por qué? Porque lo tengo lleno. Puede ser. Puede ser que lo tenga lleno. No, porque es así. Chaqueta de Chandra. ¿Y esto qué es? Yo ahora me perdí por el bosque, te lo digo. La sudadera. ¿Y cómo cojo el... No entiendo. Hay hongos y todo, loco. ¿Cómo me pongo la sudadera, tío? Es muy complicado. El sistema de inventario, tío. Ahora. Lo que pega. Unos tirones. Increíble. No. Aquí no. A mí no me han pegado tirones en este server, eh. A ver si lo optimizan. Un poquito más. Vale. A ver si encuentro un cartelito. Una borrita de vapebo para taparme la calva. Pues consigues un cuchillo, la destroza y hace estrapos para curarte. Una cartelita de clora. Pimiento. Un pimiento. Encima estamos en una ciudad rusa y los carteles de las tiendas y todo están en ruso. Pero ya, por eso te digo que en la primera zona sale el nombre ruso y el nombre es normal. ¡Ey, ey, ey! Ven aquí, ven aquí, va. Ven aquí, que yo estuve aprendiendo con John Cena. Coño, no, no. Tres zombies, no. A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Cierra la puerta, cierra la puerta. Esto. Esto no se quema aquí en la iglesia. Ah, no, que esos son los vampiros. Por ejemplo, Kilian, ahora tengo la pistola en la mano. ¿Ahora qué hago? ¡Era la puerta, va de puta! Mira, el botón R1 tienes el inventario rápido. Pero si lo tienes la mano, le pones en sí mismo y dale al cuadrado, que es volver al inventario. ¡Madre mía, madre mía! Eso lo estaba averiguando yo solo, porque no ha tenido ninguna duda. Yo me estoy desquiciando ya, te lo juro. ¿Y por qué no me dejas llevar al inventario? Es que me cago en todos sus muertos. Porque los tendrá llenos, fíjate en el inventario. ¡Cacho! Que voy a morir, loco, otra vez. Y ves que pone sudadera 20 de... Bueno, yo no tengo 20 de 20, los vaqueros tienen no sé qué de 20, mochiles. Joder, macho, no hay un puto cartel en el pueblo o algo, tío. Y no salta una puta valla de mierda, tío. No, eso no tiene su medio amor. No lutea a los muertos. Taqueta de piloto. Con un cuchillo puedes hacer tela. Mira, una bochila de dora a la exploradora. Madre mía. A ver, si yo veo a alguien, no me sale quién es, ¿no? No me sale el joder de reina. No, no. Así que... Y ellos te pueden matar. ¿Y de piedra o no tengo nada, de momento? Me imagino que se va a estar, oye. Mira, tío, que me encierra la puerta para acá. ¿Qué pasa? Ya me bugué. Ya me bugué con una puerta. Madre mía. Eh, unos zapatos. ¡Yo! Una holestar verde. ¡Oh! Y es como el Conna, Moise. Siempre aparecen en el mismo sitio. O sea, en los mismos sitios, abajo. En las costas. Yo quiero ponerme la holesta a esta. Cuchillo de piedra. Mira, tengo una pala, loco. ¿La tenis esta a ti? Yo le quiero ponerme. ¿Dónde está? Quiero saber qué puto. Yo estoy como... En una ciudad que tiene un río por en medio. Bueno. Mira, a ver si me... Tiene que buscarle el nombre y mirarlo en el eso. Que no sé dónde coño está el nombre de la ciudad. No se sabe dónde estás, coño. En los putos carteles. Si me hicieras caso. Que no hay carteles, tío. Solo hay señales de tráfico. ¿Tengo una pistola sin bala? No, tienes que buscarle. Yo tengo bala. Tienes que tener cuidado. ¿Si me encuentras? Un zombie aquí. Mira. Ah, un osito de peluche. Pensé que era un gato de esos. No me molan los zombies, ¿eh? Son muy rápidos. Y tanto que son rápidos. Hoy estemos perdidos. No encuentro el nombre del pueblo, tío. Ah, ah. Con que no lo encuentras. Ah, ah, ah. Después me dices a mí. Tiene que estar a la entrada. Ah, ya. ¿Y dónde está la entrada? ¿El pueblo? Oscar, ah. Los caminitos siempre te llevan a la entrada. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Eh, unos guantes. Me los puse. Dios, ahora sí. Ahora puedo trepar. Yo, como opinión así de primera, digo que es una puta mierda de juego. Que no sé para qué me gasté 50 euros. ¿Eh? Así mismo lo digo. Que en un par de días me guste, pues no sé. Pero de primera no me está gustando. A mí tampoco. Es muy, muy complicado, loco. La primera de complicado. Estoy en una pía de tren. Las puta pía de tren. En la estación me tiene que decir cómo se llama esto. Se colaron con el precio del juego, ¿eh? Sí, el precio del juego está muy caro para empezar. Podría haber sido 30 euros. Sí, 30. Es que me está pegando un bombero. Sí, a mí también. Me mató. Que joder. Pero los bomberos son duros. O la piedra esta de mía. Pero, Katy, ¿por qué a ti se saca un bombero y a mí también? ¿Eh? Vale. Yo creo que se llegará. ¡Temón zombie! ¡Temón zombie! ¡Temón zombie! ¡Temón zombie! ¡Temón zombie! ¡Negro es capaz! De que negro tiene un montón de zombie. Yo creo que se llegará a mixta. ¡Estáte quieto! ¡Qué mixta ni qué hostia! Ahora que estoy llegando a Puz. ¿Seguro? Sí. Yo no sé si aparecí por arriba de Puz o por abajo. ¡Qué muerda! Estás ya en Puz. Ya ves casas, ya. Sí. ¿Debe ser ahí? Yo estoy siguiendo una vía de un tren porque estoy por el bosque perdido, tío. Como te encuentres, no vamos de ajo. Estoy ya en un pueblito. ¿Ves una granja? ¿Dónde estás? ¿No hay una pasa? ¡Oy! ¡Oy! ¡Salta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás, negro? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Estoy debajo tuya! ¡No, negro! ¡Mira la granja! ¡Negro, cabrón! ¡La que has liado! ¡La que has liado! ¡Negro, negro, negro, me voy a matar a la muerte culpa! ¡Sí, te veo! ¡Soy yo! ¡Es una puta vieja, tío! Estoy en la granja. ¡Dame una mano, cabrón! ¡Que ya estoy bajando! Es que no sabía que era esa puerta, que era que era la otra, cabrón. ¡Ojo! ¿Cuánta vida tienen las viejas? Debería de morir más rápido. ¿Dónde estás? ¿Estás en medio de la carretera? ¡No te muevas! ¡Negro, me ha cejado aquí! ¡Mastia, con bote! ¡No, quién es! ¿Este, loco? ¿El quién? ¡Zombie! ¡No, quién es! ¡Está aquí con una mochila color roja! ¡Tío, yo estaba mirando a la otra, tío! ¿Estás mirando con una vieja? ¡Sí! ¡Masco o blanco, no! ¡Sí, que sigue! ¡Esto soy yo! ¡Es verdad! ¡Me sale tu nombre, loco! ¡Silver Cloth! ¡Una puta manzana! ¡Cómo me como la manzana! ¡Tienes que ponerte el inventario rápido! ¡En la mano! ¡Esperate que voy a pasar! ¡Silver! ¡Tienes silenciado al negro, Sil! ¡No! Bueno, no sé ¡Ey! ¿Qué es esto, Rojo? ¡Sí, una pala! ¡Sí! ¡Te tienes que curar! ¡Tolver! ¡No estoy en mixta! ¡Me doy por ahí a investigar, tío! ¡Así! ¡Me va a dar en polvo! ¡No, que yo! ¡Lo que veo, tío! ¡Es que nos reunamos todos en Putiplaya! ¡Y de ahí busquemos un coche! ¡Si no! ¡O tú que tienes armas! ¡I buscando un vehículo! ¡Que sabes dónde estás! ¡Estás en Puska! ¡Ahí hay un vehículo! ¡Lo único que habría que llevar es las cosas! ¿Estás en Puska? ¿Quién está en Puska? Mira que estoy escuchando una gallina ¡No, estamos en mixta! ¡Estamos en mixta! ¡En Puska estoy yo y en Sil! ¡Eso es mixta! ¡Ostia, tú que me viene un sonido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! L2 y R2, pim, pam! ¡Apuntas con L2! ¡Ay, R2! ¡Ay, si me quedan dos corriendo, hermano! ¿Pero cómo le pego a los dos? Y si dejas pulsar el triángulo, le has salvado a tu puro ¿Estás buscando en todas estas casas? ¿Ya? ¿Mataros? Sí Y yo pensando que era un juegazo, hermano Y lo es, pasa que eres un manco como nosotros Una puta mierda, el juego, carajo ¿A que no te has puesto? ¡A que no te has puesto ni un acceso directo! Que no me van a listo a mi ni un acceso directo, ¿Jaby? A que no te has puesto ni un acceso directo Una mierda Dile la verdad A que no te has puesto ni un acceso directo Entonces, si no te has puesto un acceso directo para el arma ¿Cómo vas a Hahaha! Andaять de una batería Todavía no se sabe, tío hay que juzgarlo No me da la opción de... ¿Quieres jugar o no quieres jugar? Yo aparezco, me mato y aparezco para buscarte, tío. De qué que nos encontremos... Es facilísimo. Aparece. Aparece. Y el primer pueblo que ves a derecha y izquierda es el cartel. Te va a salir en ucraniano. Lo dices y lo busco. Lo busco. Y voy para allá. Es que es así. Es así, tío. Es que es así. Es como si estuviéramos todos perdidos ahora mismo en Ucrania. Yo llevo sin morir ya a lo menos... ¿Desde esta tarde? Claro. Yo le he cogido tranquilo esto y va fácil. Entonces a lo mejor ya le van a sacar un DLC anoche en Novin. Pues capaz. El mapa es enorme, ¿eh? No puedo comer. Coño, que aquí hay un coche, tío. Aquí hay un rober. Yo creo que has podido hacer... ¿Dónde? ...mecer un tiro, yo creo. Se está encima todo el pueblo de zombi. ¿Dónde estás? Claro, no tengo que ir un trapo. ¿Cómo es el rober? Pero eso no funciona, sí. ¿Tú lo habrías? ¿Qué? ¿Cómo? Te faltan dos ruedas. ¿Faltan dos ruedas? Espérate. Espérate. No me entero, churri. Quítate, coño. Espérate. 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 Espérate, churri. No me entero, Gabriel. Dime, tío. Todo looteado. No hay nada. Un casco. He intentado ser metido. Hay cosas que no... Hay cosas que no se ven, ¿eh? Que a mí me ha pasado antes de lo de una escopeta. Y el Kiki... Mira la escopeta. Espérate del ancho. 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 pueblo aquí aparece y me dice en plan del primer cartel del pueblo que vea en un cementerio que es rambo hermano puede ir con cuatro escopetas una pistola aquí se va la y no sé qué me ha ido corriendo los tenía estos zombis de campeón de cuerpo tenemos que el cofre marino salen con ti puñaladas vámonos quieto dónde estabas aportamos a ver la gente que llega allí en aquella fábrica vale alberto pero no un notado no es obvio un nota un nota en el área que no hay que cuidar un nota que churra quien es éste cabe dos vamos a darle palo no tiene un cuchillo ni nada para darle a pie de la fila bueno vamos a no 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 déjalo déjalo que se vaya que se vaya que gaste energía fuera de aquí churra este es nuestro territorio fuera de aquí que te reventamos te ramos el cuello y te tiramos el pozo luis bonaciti voy pa estar estar hoy hasta la izquierda de mixto pero con el hacha dónde está tu hacha tío lo tengo puesto tío tienes la batería no tengo la hacha aquí viene es que yo no puedo cambiar la puta camisa para quitarme y hacerme una puta vende me estoy muriendo aquí de sangrado me cae de un dios hermano eso no es un oso ¿no? eso lo estoy viendo no puede ser ¿no? le damos palo vete por pata que hay armas por ahí vente froda por pata ¡corre, corre, corre! ¡ay, es verdad loco! los humanos se puede ya ponte equiparte el cuchillo tío en el cuchillo el inventario los infectados le das a la pantalla táctil apuntando al cuerpo de ellos mira me voy a suicidar que me voy a hacer ninguna duda ¿viste? en el inventario el cuchillo y ahora le das al L3 y te lo equipas para abajo por ejemplo a la X para abajo a la X y ahora L3 L1 joder R1 y para abajo a la X y coge el cuchillo el cuchillo tío ahora la 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 claro pues te lo puedes equipar el tiro en acceso rápido y lo puedes ir cambiando ¿sabes? lo puedes ir pues hay que ahora los cogemos aquí hay balas loco coge las balas ¿y por qué me salten a mí también? ¿dónde está un froda? en una fábrica me metí vale ¿por la puerta grande por detrás? ¿qué trae manzana? ¡uh! ok ¡buah! que se está haciendo de noche hermanito mira a ver no muera me van a matarlo tengo una privada con silenciador tú pues ahí ya la aprieta te veo te veo aguanta este sí ojene le y te pegan a ti lo maté jajaa no despellejar y trocear inconsciente o muerto despellejar y trocear que te han matado o inconsciente froda me he matado hijos de puta coge es una fileta humana no no no